Hola, mi nombre es Carlos Carter, soy técnico industrial en mecánica automotriz y el día de hoy veremos la mantención preventiva de un motor de tractor. El mantenimiento preventivo consiste en realizar las mantenciones programadas en el manual del operador. Con esto evitamos costos innecesarios y fallas prematuras en el equipo. Una de las operaciones de mantenimiento es el cambio de aceite de motor que el operador puede realizar siguiendo los pasos adecuadamente. Para esta actividad utilizaremos un tractor y realizaremos el cambio de aceite de motor y su respectivo filtro. Los elementos a utilizar son los EPP básicos para cualquier labor mecánica, zapatos de seguridad, guantes, gafas de protección. Para realizar el cambio de aceite debemos posicionar el tractor en una superficie nivelada, retirar el tapón de drenaje del cárter, recolectar el aceite usado en un recipiente adecuado evitando el derrame y la contaminación del entorno, desmontar el filtro de aceite, limpiar la base del filtro. Con el filtro nuevo aplicar una película de aceite en la goma y el hilo roscado de éste. Instalar el filtro de aceite apretándolo convenientemente con la mano. No utilizar herramientas ya que podrían deformar o dañar el filtro. Instalar nuevamente el tapón de vaciado del cárter apretándolo convenientemente. Retirar la tapa de llenado previamente limpiando alrededor para evitar que entre suciedad al motor. Cargar con aceite nuevo asegurándose que sea el indicado para el tipo de motor y o recomendado por el fabricante. Verificar el nivel de aceite con la varilla de nivel. Si está bajo agregar un poco más teniendo la precaución que no sobrepase el nivel máximo. Arrancar el motor. Esperar algunos minutos de funcionamiento verificando que la luz de presión de aceite se apague. Luego detener el motor. Esperar un minuto y volver a chequear el nivel de aceite en la varilla. Si ha bajado un poco volver a rellenar. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente cambiar el aceite del motor? El tiempo de funcionamiento de la máquina agrícola se mide en horas. Por lo tanto el periodo de cambio de aceite es cada 100 horas indicadas en el horómetro del equipo o una vez al año si éste no cumple las horas indicadas en este periodo. Realiza el cambio de aceite siguiendo las indicaciones. Con esto evitarás costos innecesarios por fallas prematuras del motor. Espero que este vídeo de la mantención básica de un motor de tractor sea de utilidad para tu formación como técnico profesional. ¡Hasta pronto!